Bueno amigos, en este primer video de España les comentamos que estuvimos en tres ciudades, Madrid, Zaragoza, Barcelona, y seguramente les va a gustar porque estuvimos en lugares como la Plaza Mayor de Madrid, haciendo reportajes a la gente, muy cerca al Estadio de Real Madrid, estuvimos en Zaragoza, en la Iglesia del Pilar, muy conocida por todos los ciudadanos, estuvimos en Barcelona, en el Estadio de Barcelona, adentro mismo, viviendo bien de cerca esa pasión que tiene la gente del Barça, en fin, comenzamos con la gente, conocimos nuestra madre patria, bien de dentro, y bueno, esperemos que les guste. Bueno amigos de Matalos TV, estamos acá en la Plaza Mayor de Madrid, mirando a la gente, contemplando un poquito las cosas hermosas que hay acá, y vamos a apuntar a esta señora que se llama, ¿cómo? Sara. Sara, díganme, ¿ustedes de dónde eres? ¿Acá de Madrid? No, soy de Sevilla, Andalucía, con mi marido, pero estuvimos viviendo en Madrid 10 años, y allí nacieron mis hijas. Bien madridarias. Actualmente no vivimos aquí. Andaluza, Andaluza. Soy andaluza, sí. Bueno, bueno. Dígame, ¿qué sensación le da venir a este lugar? Pues, mucha alegría, sobre todo con el día tan maravilloso que hay de hoy. Hermoso, ¿no? A su día es estupendo, y volver a la Plaza Mayor de Madrid es... Una experiencia única. Es muy bonito, muy bonito. Hay muy buen ambiente, y la plaza es preciosa. Lo que veremos más de lejos, sabemos que es un lugar histórico, donde se congregaba la gente hace mucho tiempo para comerciar y también para manifestarse de distintos modos, ¿no? ¿Usted qué puede más arreglar sobre esto que sabemos nosotros? Sé que además se hacían juicios populares. Creo que cuando se juzgaba a alguien, lo traían aquí a la plaza y si lo declaraban culpable, creo que incluso lo justiciaban aquí, en la misma plaza. ¿Tipo guillotina o algo así? Algo así, o tipo orca o algo de eso. Pero sí, también ha servido para manifestarse. Hay mercados en Navidad, mercados... No sé, de fruta, cada cierto tiempo... Se utiliza mucho esta plaza. ¿Eso todavía perdura, eso? Sí, 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 sí. Está bien. ¿Y las chicas qué nos pueden decir tu nombre? Irene. Bueno, ¿te gusta la Plaza Mayor? Sí, me gusta mucho. Muy bonita y hay mucha gente. Está muy bien. ¿Y ustedes, vos? Yo me habíamos enfriado. Bueno. Son todas, imagino, hinchas de Sevilla, ¿no? Del Betis. Ah, son del Betis, perdón. Perdón, no, no. Y hay al 50% de posibilidades de hacer... Me metí en camisa de Sevilla. Nada, en camisa de Sevilla ahora. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué sabe de Argentina? Pues... Bueno, no mucho. Vamos, no mucho. Quiero decir de la historia no mucho, pero sabemos del tango. Tengo, por ejemplo, un amigo que es arquitecto y que ha aprendido y ha llegado a adorar tanto el tango, que da clases de tango. El mate, que toma ahí mate. ¿Le gustó el mate a usted? No lo he llegado a probar nunca. Ah, ¿le lo probé? He visto alguna que otra serie argentina. Y, bueno, esperemos que algún día podemos ir para allá. La carne es muy buena. Ah, sí, seguro. Usted sabe que dentro de la Argentina, está Buenos Aires, evidentemente, y dentro de Buenos Aires hay una especie de república o fuego que se llama la República de Mataderos. ¿Usted qué sabe de la República de Mataderos? Pues sinceramente no mucho. Nada, nada, nada. Y de un grupo que se llama Nueva Chicago, ¿tampoco sabe nada? Me temo que no. Ah, y me mató. Me destrozó el corazón. Pero bueno, me puede contar un poco. Bueno, pero no, yo le voy a hacer que usted se agregue a nuestro canal de YouTube, que se llama Mataderos TV, y ahí nos vas a conocer mucho. Le va a gustar mucho. Y cómo se hace un día cuando uno se despierta en la mañana, sabré que le falta a Mataderos y le falta a Nueva Chicago. ¿Cómo se siente eso? Pues supongo que cuando no lo has conocido nunca, pues como que no lo echas de menos. Sí, decime, decime. No, no, que le molesta el sol. Ah, pensé que querías decir algo. No, no, no. Bueno, a estas queridas sevillanas les agradecemos mucho. Es un... Nos ha tocado venir acá para hacer este periodismo internacional. Es nuestro debut en esta dimensión periodística. Y bueno, nos han caído muy bien. Y bueno, que tengan una feliz estaría acá en Madrid. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. 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 ¿Cómo están amigos de Mataderos TV? Estamos acá en Barcelona, frente al Templo de la Sagrada Familia, obra del arquitecto Gaudí, una belleza. ¿Están esperando para entrar a la misa de las colectividades? No sé si puedo hablar con alguna persona. Hola, ¿cómo les va? Bien, gracias. Bien, ¿de dónde eres? De Italia, de Milán, más o menos, cerca de Milán. Bien, ¿estás viviendo acá? Sí. No, no estamos viviendo acá, estamos de vacaciones acá, en Barcelona. Mira, vas a español, perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo es? Todo completo. ¡Upa! Bueno, aforo completo para la misa de las colectividades. Quedamos sin misa, parece. Sí, no, la próxima a las diez y media, dice. ¿Quién dijo? Que me ha dicho que a la próxima a las diez y media. ¿La gente sigue para la misa de las diez y media? Ah, intentamos. Bueno, contame, ¿qué te moviliza para venir acá a esta misa de Sagrada Familia? Eh, la piedad, el templo mismo. Bueno, yo normalmente voy a la misa el domingo cuando estoy en Italia. Bien. ¿Sos practicante? Y, bueno, aquí es algo increíble. Y me encanta el personaje de Gaudí como arquitecto, y no solo como arquitecto, también como hombre de fiel. Claro, sí, sí, sí. Y, por lo tanto, estamos aquí como si fuese un camino, ¿no? Como si fuese un camino, estamos aquí. Bien. ¿Es una forma de evangelizar también la arquitectura, el arte? Sí, 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 me encanta. Yo soy profesora y con los estudiantes de mi colegio venimos normalmente aquí a Barcelona, de viaje de instrucción. Ah, qué lindo. Y, sí, la Sagrada Familia es una etapa importante del viaje. ¿Y qué materias das? Español. ¿Das el...? Ah, claro, seguro, por eso hablás también. Sí. Y, bueno, los chicos aprenden español allá en Italia también y... Sí, 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 como segunda lengua extranjera. Sí, les gusta mucho, les gusta mucho el español. Bueno, me gusta. Bueno, el tiempo que tuviste acá en Barcelona, ¿qué fue lo que más te sedujo, más te impactó? Ya sea a través de la piedad como a través de... Pero, puramente urbano, ¿no? Bueno, el modernismo. El modernismo, sí. De Barcelona, entonces, bueno, las obras de Gaudí. Claro. Y, además, el hecho de que es una ciudad que se puede vivir sin utilizar medios de transporte público. Claro, sí, sí. Vivirla, disfrutarla andando. Y eso me encanta. Es caro el transporte acá, ¿eh? Está caro, muy caro. Sí, pero, bueno, a mí me molesta un poco el metro, el medio de transporte público. Prefiero ir andando. Y ayer le dimos una vuelta, mi marido y yo, dimos una vuelta por el Montjuic. Sí. Siempre andando. Tenemos un hotel en el centro y nos movimos así. Vos de Italia conoces muchos templos hermosos también. Sí. Así que, Albert, ¿esto qué te sugiere? Acá en Barcelona, fuera de Italia, digamos, ¿no? ¿Puedo repetir la pregunta? Claro. A ver, en Italia el arte es espléndido, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Saliendo de Italia, también hay cosas hermosas como esta, por ejemplo. Fuera de tu país, ¿qué es lo que más te atrajo, así, desde el punto de vista artístico, ¿no? Es que la Sagrada Familia es algo totalmente distinto de lo que encontramos en Italia, porque en Italia, digamos, el arte es algo antiguo, ¿no? Sí. Mientras que la Sagrada Familia es clásico, sí, antiguo, clásico, entonces tenemos la Edad Media, algo precioso, etc. Pero bueno, la Sagrada Familia es una obra de arte que vive ahora. Claro. Y eso es lo que me encanta. Claro, o sea, te impacta el ecleticismo, digamos, no solamente un estilo definido, sino también... El hecho de que es la expresión de una fe popular, que sigue a través de los siglos, que empezó hace dos mil años y sigue hoy en día. Bueno, que sigas bien tu itinerario, te agradezco mucho la entrevista. ¿Qué? ¿Perdona? Te agradecemos mucho. Ah, ok. Bueno, de nada. La entrevista y que sigas bien tu itinerario. De itineres, latín. Mil gracias. Gracias. Mil gracias. Hasta luego. Bueno, sigamos gritándonos con esta belleza, ¿no? Moderno, sí. Eso está fuera de discusión. Pero es que... Es artístico, la verdad que miren... Miren lo que es. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, amigos, estamos entrando ahora a la capilla, o la cripta, mejor dicho, de la Sagrada Familia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miren esto. Dios mío. Amén. 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 Ahora vamos a ver si hablamos con alguien por aquí. A ver los chicos. Hola. ¿Hablan castellano? ¿Portugués? ¿Portugués. ¿Vos vende dónde? de Braga, Portugal. Ah, Portugal, ok. ¿Vocés ya conocía aquí la Basílica? No. ¿Y cuál es su opinión? Espectacular, una construcción muy fantástica. Ah, fantástica. ¿Este aquí es el estilo que prefieres o más clásico? Prefiero, así. Ah, sí, moderno. Sí, sí. Ok, ok. ¿Vocés va a estar mucho tiempo aquí? ¿Vas a conocer otras cosas de Barcelona? Vamos a mañana ya. Ah, va a mañana, gustó toda la ciudad. Sí, espectacular. ¿Ha ubicado, amigo? Nada. Ok. Bueno, parece que los chicos prefieren más lo moderno. De Braga, Portugal. ¿Algún otro le quiere hablar? A ver. ¿Qué haces? Estamos grabando para Argentina. Ah, muy bien. Hola. Hola, bien. Hola. Buenos días. Italiano. Italiano. ¿Para italiano? Parlo italiano. Claro. Aquí los guías hablamos todos los idiomas. Va bene, va bene. ¿Os gusta la Sagrada Familia? Que es fantástica. ¿Eh que sí? También. Pues bien, vengan a disfrutarla. Que es maravillosa. ¿También es italiana? No, yo soy guía. Guía. De Cataluña. De Cataluña, bueno. Le estoy explicándole la Sagrada Familia. Bien, bien. ¿Le piacciono? ¿Le piacciono la iglesia? Muchísimo, moltísimo. ¿La iglesia? Muchísimo. ¿La señorina? ¿Le piacciono? Muchísimo, mucho. Cuesta es la primera vuelta. Sí, es la primera vuelta. ¿Y Barcelona? ¿Qué puedo decir? Es especial, estupenda. La guía. La guía. La guía dice que vengan a Barcelona, que son buenvenidos, que les encantará y que no se la pierdan y que la visiten. Ahí está. O sea, que aquí les esperamos, como en casa. Bueno, muchísimas gracias a la guía. Tanti gracias. A gracias. Per loro. Per voi, per voi, per voi. Va bene, va bene. Mataderos TV, hablando portugués, italiano. Mataderos, así, es la Universidad del Pueblo, como colita, que bueno, que no se consigue floresta, evidentemente, ¿no? Pero bueno. A ver, a ver acá. ¿Así me viene la opinión? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no hay onda por acá. Bueno, es una última entrevista, porque se ve que la gente está muy comprenetrada en mirar acá los... Buenas tardes. ¿Habla castellano? ¿Habla inglés? ¿Habla inglés. Ok, soy argentino. Journalist. Journalist. No. No. Ah, bueno. Parece que la chica no quiere dar nota, bueno. O capaz que no me entendieron, no sé. Bueno, va todo bien. Va todo bien. A ver. Epa, no. Ya la había vendido y que no quería, no quería dar nota. No, está acá muy... A ver. Vamos, chicos, que es la última. Dele, vamos, a ver. Buena onda, buena onda. Como la guía catalana que nos sentió recién. Esa parte del medio... Esa parte del medio es el... Esa parte del medio es el... Esa parte del medio es el... E... Y al otro medio, ellos decidieron ponerla en el... Ok, ok. Ah, está bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hablan en castellano, en español? Eh, muy poco. ¿English? Englisch, sí. Sí. Soy un jornalista. Un jornalista. Sí. ¿Qué opinión de esta iglesia? Sí, somos de Denmark y es la primera vez que estamos aquí. Y es increíble ver este tipo de construcción. Lo gustan mucho. Lo gustan mucho. Sí. ¿Te preferís este estilo o más clásico? Yo prefiero este estilo aquí. Todos aquí prefieren este estilo. ¿De verdad? Sí. Moderna. Sí. Ok. Ok. ¿Cuál es tu opinión sobre Barcelona? Eh... So far, so good. Hemos estado aquí por dos días. Y, eh... Juerzo no fue tan bueno. Pero hoy es perfecto. El sol está brillando. Lo mejor para ti, amigo. Gracias. Ok. Have a nice day. ¡Mátadero TV! ¡Mátadero TV, señores! ¡Por Dios! Bueno, una gracia a Dios, la verdad, haber venido acá. Estamos escribiendo ya. Bueno. Señores, una bendición. Bueno, gente, espero que haya sido de su agrado. Estamos haciendo lo posible para que el canal crezca, capte más seguidores. Les pedimos a ustedes la ayuda también para que transmitan esta inquietud que tenemos acerca de Matadero TV. Y bueno, nos estamos viendo próximamente en otros lugares del mundo. Abrazo grande para todos, eh. Abrazo grande. Gracias por estar ahí. Bom, amigos, ahora estamos acá en Plaza España. un lugar muy pero muy céntrico el típico centro de la ciudad edificios comerciales pero o sea, comercios montados en edificios clásicos tienen que belleza pero muy moderno por supuesto pero bueno es una de las vistas principales de Barcelona y que tenemos aquí que estamos viendo aquí señores jajaja el Arenas, si señor el Arenas de Barcelona centro épico de tantas batallas vamos el Barça seguimos acá con la gente del Barça a ver qué onda vamos a ver la Urana hola, cómo están muy bien, muy bien vamos acá ¿cómo hablas inglés? un poco francés y español ¿de dónde hablas? de Francia ¿ah, es que vos hablas francés? sí ok un encantador un encantador encantador un encantador je suis un journaliste argentan ¿conervir? yo quiero que vos hablas quiero que vos hablas que vos hablas a nuestro chance que vos hablas lo hablas lo hablas a nuestro chance No te llames. ¿De Argentina o de Barcelona? No, en Argentina. ¿En Argentina? Ah, ahora en castellano, en español. ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! Diego es el más grande. Bien. Ahora que no está Diego, ¿qué pasa? ¿Ahora? Ahora que no está Diego... No, Messi, que no está Messi. Messi. Sí, Messi es terminador. ¿Qué será? Ahora es el más grande, pero tiene que volver a Barcelona. Ahora tiene una identidad propia. Identidad propia. Otra identidad. Otra identidad. Será difícil volver a lo de antes. Sí, sí. Pero ahora no juegan todos para Messi. Sí, sí. Es la dificultad que tiene en París. Toda la equipo no juega como Barcelona jugaba antes. Por mí, por mí, Saint-Etienne es un experimento. 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 Muchos buenos jugadores. Muchos buenos jugadores, pero no en equipo. No en equipo. Sí. Y tiene 35 años. ¿Eh? 35 años también. De 3 a 5 años Messi iba a estar viejo. Viejo Messi. Messi. Pero bueno. Ya su época pasó. Lo mejor, lo mejor, lo mejor de Messi ya... No es. 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 El mejor para ti. Vamos todavía, para Argentina, por favor, unas palabras. Argentina, 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 Argentina. Vamos, ¿qué dice Argentina? ¿Qué nos dice el futuro Messi? ¿Qué nos dice? A ver. ¿Qué nos dice el futuro Messi? ¿Qué nos dice? A ver. Dice algo para lo sentir. ¿Le pega con la zurda o con la derecha? ¿Con la izquierda o con la derecha? ¿Le pega con la derecha? Le pega con la derecha. Bueno, pero, en este mundo siempre se tiene que cambiar. ¿Qué hago? Sente. Sente izquierdo. ¡Ah! Sente izquierdo. ¡Bravo! 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 ¡Casi de trem, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Vista la barra de soles! ¡Aguante soles! Qué impresionante que sea esto, por favor. ¡Grati! Bueno, la no está en la mañana. ¡Epa! No tenemos entrada, pero igual estamos disfrutando, ¿eh, muchachos? Me espero que ustedes también. ¡Ay, esa cancha se habrá visto! Desperda más el talento argentino, por Dios. Bueno. ¿Lo viste a venir, no, boludo? Paramos un poco y después seguimos. Vamos, Chicago, todavía. Amigos de Matar de los TV, a que no saben qué ocurrió. Conseguimos una entrada para ver al Barça contra el Rayo Vallecano. Vamos todavía a conocer el Nou Camp. Vamos con todo el mundo. A ver, puerta 41. A ver, la puerta 41. Hola. Por acá, ponelo. Ahí está. Una ayuda del hombre. Bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿La 321 cuál es? ¿Cuál? 321. Vale. ¿Cómo se va a ir por aquí? ¿Por acá se va? Bueno, muchas gracias. Ah, bueno, por fin. Sí, qué sé, la mina a mí cualquiera, pero no importa. Vamos, en lo Barça. A ver, a ver. Uy, lo que es esto, por Dios. Nos estamos bastante lejos, che, pero no importa. Ah, mirá lo que es esto, por Dios. Es un sueño esto, che. Pará, 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 pará. Oh, mirá vos, qué barro. Tremendo, tremendo, tremendo. Mirá lo que es esto. A ver. Todos bien comoditos. Lo había vacío porque todavía es un poco temprano. Pero bueno. Señores, hemos cumplido un sueño. Estamos en la cancha del Barça. Sin pensarlo, porque siguió así de golpe. Así que bueno. Ven, me tenés. Es para un programa argentino. Te lo doy vuelta para que me vean. ¿Cómo se ve, me tenés? Señores, esto es un sueño. Estamos en la cancha del Barça, donde me se disparamó talento argentino por todos lados. Y no lo pensábamos porque se me dio así de casualidad. Así que bueno. Gracias por seguirnos. Gracias por todo. Gracias a vos que me tenés el celular en la mano. Gracias chicos. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. ¡Se ha entrado ya! ¡Se ha entrado ya! ¡Se ha entrado ya! ¡Oh, muy bien! ¡Hola! ¡Venga coño! ¡Oh! ¡Oh, ¡oh, ¡es un poco de brilogue! ¡Oh, ¡oh, sí! ¡Oh! ¡No, ¡oh, sí!